¿Qué tal mi gente? Bueno, después del triste hallazgo de Álvaro Prieto, volvemos a la normalidad. A una normalidad que nos hubiera gustado que hubiera sido de otra forma, habiéndose encontrado moribundo, que bueno, al fin con vida y tal. Pero tristemente tenemos que continuar con los temas que llevamos adelante. No han dejado de suceder cosas en el caso Sancho y evidentemente vamos a ir con la última hora que es lo más importante y es que los abogados de Daniel Sancho han preparado un informe para su defensa bastante potente. Vais a ver las imágenes, os vais a quedar flipando y es que quieren hacernos ver que tanto los cuchillos como incluso la sierra, ahora vais a ver las imágenes, incluso la sierra también se usan en la cocina. Con lo cual esos utensilios no demostrarían que era premeditado, sino que eso lo compró para cocinar. Y vais a ver algunas imágenes de cortando la carne con un serrucho como para que, no sé, darnos a entender que no estaba premeditado. ¿Qué quieren conseguir con esto? Evidentemente quieren conseguir quitarle premeditación, que era, digamos, bajar un escalón a la hora de ser juzgado por la justicia tailandesa. Es decir que si hay premeditación hay pena de muerte, si no hay premeditación hay cadena perpetua. Pero ya con la cadena perpetua, sí que el siguiente escalón que hay abajo, directamente si le ponen cadena perpetua, se puede luchar por los 15 años. Y lo que hemos hablado siempre, si se lucha por los 15 años, buen comportamiento y tal, en cuestión de 8 años, según dicen los expertos. Aunque bueno, García Monté habla de 4, pero bueno, vamos a hacer caso a los expertos que entienden de Tailandia. En 8 años podría ser extradictado a España, a las cárceles españolas. Y lo mismo que os digo, 8 años en Tailandia y quizás en España tuvieras 2 o 3 computando los 8 que llevas ahí allí. Y quizás con 40 años esté en la calle. Fijaros que tiene 29. Fijaros que la vuelta que puede dar la vida de tú quitarle a alguien la vida y que te salga todo a pedir de boca si consiguen demostrar esto, ¿no? Si consiguen demostrar que estos utensilios los quiso comprar para la cocina, ¿vale? Bueno, a eso es a lo que se agarran. Caso Sancho Uniforme intenta cuestionar la premeditación porque el cuchillo y la sierra los usaba como chef. El dossier argumenta que estas herramientas tienen una amplia aplicación en la cocina tailandesa y busca contrarrestar la tesis de que el asesinato de Arrieta fue premeditado, ¿vale? Hace dos semanas que la investigación del crimen del cirujano colombiano Edwin Arrieta comenzó a adentrarse en lo que será la fase crucial. Y es que se hablaba de que en esta semana empezaban los temas judiciales. No sé si al final empezarán o no, pero lo que sí está claro es que están avanzando los abogados en esto, ¿no? La entrega del informe final por parte de la policía al fiscal hace que el caso suba a otro escalón en la medida que se acerca al banquillo para Daniel Sancho, el joven español de 29 años detenido por la muerte de Arrieta y posterior confesión, ¿no? La acusación con la que Sancho llegue al juicio decidirá, como es lógico, su futuro penitenciario e incluso su futuro en la vida. Pues porque si al final es... o sea, si estamos hablando de pena de muerte, en teoría tendría que ser ejecutado, ¿no? Sacar a flote la teoría de que el joven no planificó el crimen como hasta el momento ha sostenido la policía es una pieza de interés para la defensa. El mundo ha tenido acceso a un informe en el que se analizan todos los artículos que Daniel Sancho compró y en los que se basó la policía tailandesa para establecer su hipótesis de la premeditación. Este informe tendría interés para su futura representación letrada en Tailandia. Evidentemente, pues estamos hablando de unos utensilios que algunos sí que, claro, evidentemente pueden servir para la cocina, pero otros son más complicados que de defender, ¿no? El documento que firma el despacho Balfagón Chip y Ras representantes legales de Rodolfo Sancho en España, no en Tailandia, creo que sigue a momentos de ahora sin abogado tailandés, a no ser que aquí diga algo nuevo, realiza un análisis de las conclusiones que trasladaron los agentes tailandeses en la rueda de prensa posterior al crimen analizando cada uno de los elementos presentados por la policía como elementos ocasionales que compró Daniel Sancho en su condición de chef y seguidor de la cocina tailandesa. Por eso su título profesional tiene un lugar destacado en el dosier ya que sobre el gira el grueso de las conclusiones. A ver, pero es que, claro, el hecho de que él sea cocinero y compre una serie de artículos el día antes del asesinato, del presunto asesinato de Guiñarrieta, evidentemente está clarísimo, está clarísimo que era premeditado, al menos para mi entender con los expertos que han pasado por aquí, no a mi entender porque sea yo y lo digo yo, sino porque me dan a entender eso. Otra cuestión es que, bueno, pues los tuviera allí de antes o los hubiera transportado de antes, que no obstante tampoco también podrían indicar que los tenía preparados, ¿no? Si se lleva un serrucho de España a Tailandia también podía estar premeditado, ¿no? Bueno, los criminólogos destacan. Desde los primeros momentos de su detención, Daniel pidió perdón a Tailandia y declaró el enorme cariño que tenía hacia este país. La titulación del joven ayuda a los criminólogos a destacar que desplegaba su vocación por la cocina donde iba, aunque estuviera de vacaciones. Sobre este hilo exponen que el autor confeso del crimen de Arrieta adquirió el cuchillo, las bolsas de basura, la sierra y los guantes con la intención de usarlos en actividades con la vida del cirujano. El dossier llama la atención sobre agujeros tales como ausencia de tiques o utensilios que no coinciden en la cronología dibujada por la policía. La sierra de la que no se ha encontrado ticket resalta el despacho, es el primer elemento de confrontación. La abogada y criminóloga Carmen Balfagón y el criminólogo Ramón Chipirás indican que Daniel Sancho la compró para uso en cocina. La utilización de este tipo de sierras en la cocina tailandesa es muy amplia, recoge el informe. Fijaros a lo que se están agarrando para intentar defender que no fue premeditado. Acompañan sus afirmaciones con distintas imágenes de la utilización de este elemento en la restauración de Tailandia. Después incorporan el cuchillo a sus conclusiones. El cuchillo que la policía nos enseña, imagen 19, corresponde con un cuchillo de similares características de los utilizados habitualmente por Daniel en la cocina. Para respaldar este argumento exponen una fotografía de Sancho en España ejerciendo de profesión de chef con un cuchillo como el que la policía confiscó a principios del mes de agosto en la isla de Tailandia en la que sucedieron los hechos. Bueno, fijaros en esta imagen con una sierra cortando un coco. Hombre, yo entiendo que para un coco es necesaria a lo mejor una herramienta un poco más dura. Pero creo que los cocos se pueden cortar con cuchillos de sierra grandes, evidentemente. Eso es una barbaridad. ¿Para qué compró Daniel la sierra que exhibe la policía? Arrenglón seguido, el despacho vuelve sobre los utensilios en su conjunto. Dentro de las muchas aplicaciones en cocina, el cuchillo, la sierra y la tabla también se usan para tratar con el durián, una fruta muy popular en el país. Bueno, algo parecido al coco, que sí, que entiendo que es muy duro, pero que existen cuchillos de sierra grandes, poco más grandes que los que tenemos en cocina normal y corriente, que se usan en el restaurante. Ahora, un serrucho de esas características, pues no, ¿no? Indican que este tipo de sierra no es la más idónea para desmembrar un cuerpo y así lo hacen costar. Si quiere, Daniel, descuartizar un cadáver en base a sus condiciones, conocimientos, perdón, como chef, no compra la sierra que señala la policía. Hubiera comprado la sierra propia, utilizada en cocina para cortar piezas de carne y acompañan una imagen con esta clase de utensilio, ¿vale? Sería esta imagen, me imagino. No sé, sea como fuere, todo es muy raro. El día anterior, tú compras un montón de útiles, de los cuales utilizas el 80%, ¿qué quieres que te diga? La adquisición de bolsas de basura ocupa un capítulo destacado en el dosier, ya que, como expone la policía, llega a Daniel por las bolsas verdes. El despacho indica que las bolsas de basura que la investigación atribuye a Sancho no coinciden con la marca y modelo del establecimiento en el que el joven las adquirió. El fiscal está revisando el informe policial para lo que ha pedido una prórroga de 12 días que finaliza mañana martes 17. Después volverá a solicitar prórroga de otros 12 días más en caso de haber finalizado, emitirá sus conclusiones y elevará al juez. Es decir, que no sería la misma bolsa del ticket que compró, que aparecía esa marca de bolsa. Bueno, esto puede ser que es como cuando vas a un mercado y te ponen varios y no te especifican el nombre de la marca de la bolsa. Te pone bolsa y punto, bolsa basura o bolsa en general. Será entonces cuando el magistrado ponga fecha para la celebración del juicio en Tailandia tras dejar de contar con los servicios de su abogado tailandé. Hace algunas semanas la familia está a la espera de nombrar un nuevo letrado. Como decía, todavía siguen sin abogado. Este paso se dará, dicen, en el momento procesal oportuno. El joven confesó que mató al cirujano colombiano a principios del mes de agosto en el transcurso de una pelea y que después lo descuartizó porque, según él, tenía miedo a sus preguntas presuntas amenazas. Desde su detención, Sancho siempre ha mantenido carrieta, lo tenía sometido a presiones y amenazas, como por ejemplo hacer públicas imágenes íntimas del joven o con hacer daño a miembros de su familia, pero que realmente no se han podido demostrar. Esto es lo que sería más interesante para su defensa, pero esto no se ha conseguido demostrar, ¿no? Recientemente el programa de Sonsoles Onega y ahora Sonsoles Antena 3 entrevistó a un hombre que aseguraba haber sufrido acoso por parte de la víctima hace 15 años, relatando hechos muy similares a los que relata Daniel Sancho. Me parece que es un relato que tampoco tiene, para mí, validez, no por nada, sino porque no ha demostrado nada. Es un testigo que yo creo que se ha conseguido para tener más audiencia y punto, pero sinceramente no se ha demostrado gran cosa, ¿no? De hecho, una de las cosas que creo que enseñó este señor puede ser falsificada incluso por él, no digo por el programa, ¿vale? Entonces, es lo que os digo. Bueno, este sería el informe que se ha filtrado. No sé si creéis que con este informe pueden facilitar que a Daniel Sancho, una vez comience el juicio, se lo conmute directamente a cadena perpetua y esto le haga poder aspirar a 15 años y en breve, pues estaría, en pocos años estaría en las cárceles españolas o por el contrario, creéis que el juez no se va a creer que esto no estaba premeditado tras todo lo que sabemos a día de hoy, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.